Los auriculares es algo bien importante cuando jugamos A ver, no te van a servir para ser un capo jugando Pero si te van a servir cuando querés escuchar a los enemigos O cuando querés sentir cada detalle para poder ganar Y si, por esto los auriculares gamers son algo tan importante cuando jugamos Porque muchas veces tener un headset pedorro es tremenda desventaja Pero bueno, hace unos días cambié mis auriculares Que parecían tremendo casco de constructor Por uno de los que se hacen llamar los mejores auriculares gaming en calidad-precio Son los HyperX Cloud 5 Wireless Son unos auriculares que valen más o menos unos 120 dólares Pero lo valen por completo Y una de las cosas más importantes que tienen estos headsets Es que son inalámbricos Y esta característica es algo que se criticó por mucho tiempo Les cuento un poco Cuando empezaron a salir los periféricos inalámbricos Muchos de estos tenían problemas con su alta latencia O sea que tardaban mucho tiempo entre que se hacía una acción Y entre que llegaba la computadora y que se mostraba en la pantalla Esto si le das un uso de oficina, no pasa nada Pero si vas a jugar o a hacer algunas cosas rápidas No te sirve para nada Lo mismo pasaba con las interferencias en el envío de datos Cuando el auricular enviaba los datos Podía haber como alguna clase de interferencia Y eso hacía que pierda calidad Pero hoy en día todo eso cambió Ya esas cosas no pasan si compras un producto de buena calidad La diferencia entre tener algo inalámbrico y algo por cable es casi nada Y la pérdida de datos que se tenía muy pocas veces pasa Entonces por eso ya no es raro ver a jugadores profesionales Usando esta clase de mouse, teclados o auriculares Porque ya hoy en día pueden ser más una ventaja que una desventaja Además que es re cómodo usar auriculares inalámbricos Puedes festejar y saltar como boludo Irte a cualquier lado con los auriculares puestos Y la libertad que te da es tremenda Y todo esto funciona con un simple sistema De un receptor que lo conectas por USB Prende los auriculares y listo Ya está todo hecho No tienes que hacer nada más flaco Igual no todo es tan bueno Al tener auriculares inalámbricos Obviamente los tienes que cargar Y si, tremenda paja andar cargando los auriculares Cuando se te quedan sin batería Normalmente la batería de unos headset inalámbricos Duran más o menos unas 15 o 20 horas Pero estos de acá duran 30 horas Es una banda Pero bueno, dejando estas boludeces de lado Lo importante para unos buenos auriculares gaming Es que cuando uno juega Pueda saber dónde viene el enemigo Si arriba, si abajo, a los costados Y también poder sentir algunos detalles Como que si los otros están recargando un arma Si están caminando O si se cagaron muriendo Entonces, estos de acá ¿Sirven para jugar? Yo los probé jugando casual y competitivo Al final, para jugar de forma casual Son tremendos Porque tienen una buena calidad de sonido Y se te va a ser más fácil diferenciar algunos sonidos Al final, si te chupa un huevo el competitivo Te resirven Y para estar boludeando y solo jugar Son perfectos Ya todo cambia si querés ser alto capo jugando Rushar como nunca Pegar de todo Y básicamente ser un jugador competitivo Acá te sirven Pero no para tanto Hay momentos en donde tenés que estar muy concentrado Escuchar cada mínimo detalle Y con auriculares como estos Olvídate A ver, no es algo tan grave como no saber por dónde carajo viene el enemigo Pero sí puede ser algo como para no saber diferenciar Si se está recargando una pistola o una pump shotgun Si, es tremenda pero tú es Pero bueno, hay gente que se fija en eso y le importa Al final, si vos sos alguien que solamente va a jugar, te va a ir bien Si querés tratar de escuchar cada mínimo detalle Ahí no te sirve ni en pedo Pero claro, si son auriculares gamer necesitan luces y un micrófono Pero parece que las luces RGB se las pasaron por los huevos Y sí, solamente tiene dos modos de luces y de un solo color A ver, a mí y a la mayoría le chupa un huevo esto Porque si apaga las luces te dura más la batería Pero hay gente que le puede importar esto Y a lo mejor le jode que no tenga muchas lucecitas Igual, flaco, son unos auriculares ¿Para qué mierda querés luces ahí? Y después con el tema del micrófono Es un micrófono que se lo podés sacar y se lo podés poner Y además de eso lo podés mutiar desde la oreja izquierda Con un botón bastante grande Cosa que está bueno porque no molesta mucho y es bien minimalista Y el sonido del micrófono no es nada del otro mundo Acá se los muestro Y bueno, acá estoy con el micrófono de los HyperX Cloud 5 Wireless Es un micrófono un poquito pobretón A comparación de este de acá Se escucha como si estuviese adentro de una lata A ver, es normal con un micrófono auricular Completamente, siempre pasa Pero, a ver, este es lo básico para estar en una llamada de Discord con tus amigos Y estar jugando, por ejemplo Si yo me pongo por acá y también me voy de la habitación Ustedes me van a seguir escuchando exactamente igual Y chao, me voy a la mierda Eso es lo bueno que tiene un micrófono como este Siendo inalámbrico Se siguen escuchando igual y vos estás por cualquier lado Pero bueno, yo creo que cumple con lo básico para un micrófono gaming Para estar jugando una llamada de Discord Y que también, supuestamente yo estoy tecleando Acá estoy jugando Y no se escuchan tanto las teclas Algo que está bastante bien Y bueno, ya para concluir Estos auriculares, a ver Porque hay mucha gente que dice Estos son los mejores auriculares gaming wireless que hay Son unos muy buenos auriculares Pero también tiene su competencia Como los Corsair Void Pro O como los Corsair HS70 Esos dos auriculares le hacen una muy buena competencia a estos Pero los tres en sí son Lo más, de lo más, de lo mejor Yo creo que por el precio Está bastante bien Tiene un precio que no se va a la mierda Y hay auriculares muchísimo más caros Y que son peores Así que bueno, ya diciendo esto Yo la verdad se los recomiendo comprar No me pagaron ni nada para hacer este video Yo se lo digo como opinión sincera Yo los compré y querían nuevos auriculares Y dije, están buenos Les voy a hacer un video Y acá está También acuérdense que ahora mismo Hay un sorteazo en el canal De un gabinete Un SSD Coolers Y una banda de cosas más Así que si quieren participar Váyanse al último video Que es donde explicamos más o menos Como hay que participar Y nada del otro mundo No tenés que descarrear nada Así que bueno Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau